Me imagino que ya podemos hablar de la ex mujer, ¿no? Sí. Mitzi Bustos, por favor un aplauso para Mitzi que está con nosotros. ¡Estupenda! Queremos poner en contexto, queremos poner en contexto... ¡Un segundito, solo uno! Mírenla, por favor. ¡Estupenda! ¡Estupenda! ¡Regia! Queremos poner en contexto lo que aquí ha pasado. Vamos a ver la nota y volvemos a conversar con Mitzi. ¡Primer planeta! El escándalo de la semana. Es por ti que late mi corazón. Yo como choquea cuando ella en el oído me dice que papá tenía unas cololas. Papá tenía unas cololas. No me dijo nada, me decía que no, que él me amaba. Cuando a mí me comienzan a llegar mensajes a mi teléfono, con dirección, con quién estaba, dónde estaba. Llegar allá y encontrarme con lo que me encontré. Es él el que me tiene que dar la explicación a mí. Porque él estaba jugando, como se dice, a dos bandos. Es decir, no quería perder ni pan ni pedazos. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. 21 años de matrimonio que finalizan de la peor manera posible. Con peleas, mentiras, infidelidades y una doble vida que sale a la luz. La historia de amor, esperanza, esfuerzo, apego y contención de Francisco Huayquiván y Mitzi Bustos nos dio para más. Soy Mitzi Bustos. No soy la señora de Francisco Huayquiván. No soy la señora de Francisco Huayquiván. De manera exclusiva hablamos con Mitzi. Sí, ella, quien en compañía de su hija y hermana llegaron a la comuna de Péumo para ver cómo su, ahora, expareja, salía desde una modesta casa con una cara desencajada para darle el punto final a su matrimonio. Mi hijo lo está pasando por un momento en donde ellos más me necesitan. Nunca los voy a abandonar. Primero que nada, soy madre. Todos los detalles del día D, todo lo que trajo consigo la separación, todo lo que no tiene explicación concreta del actuar de Huayquiván, que incluso tendría ribetes paranormales en lo que está sucediendo. Pero a él lo tienen como cuando los endulzan, cuando le hacen trabajo, amarrado y esas cosas. Todo, 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 todo en este El Escándalo de la Semana. Como es un escándalo de la semana, hay que contarlo completo. El lunes 23 de octubre, para ser exactos, Mitzi llega de su trabajo tipo 11 de la noche, agotada. Quiere acostarse y Francisco le ofrece una agüita de hierba. En ese instante, llega su nieta a decirle, despacito al oído, un mensaje que cambió su vida. Quiero como choquea cuando ella en el oído me dice que el papá tenía unas bololas. El papá tenía unas bololas. Mitzi sale rauda a la habitación de su hijo, donde estaba Huayquiván, para pedirle su teléfono y ver si lo que decía su nieta era cierto. Ahí comenzó la discusión entre ambos. Y él no me quiso pasar el teléfono. De ahí yo subí a mi dormitorio, hubo una discusión, la cual él salió de la casa en Choribolera y no volvió. Solamente le dije, tú tienes a otra persona, dime Huayqui, qué es lo que está pasando y no me dijo nada. Me decía que no, que él me amaba, que él no tenía a nadie, que no desconfiara de él. Y nada, pues, pescó su, 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 su qué, a ver qué te podría decir, tomó como su billetera, sus documentos de encima y salió. En Choribolera vio salir de su casa al denominado Toki de la Legua, entendiendo que algo raro ocurría con él, pero no habiendo sospecha de lo grande que se venía. Eso que dejaría en el suelo a la familia Huayquipán Bustos. Yo con el Huayquipo lo olía como dos meses. ¿Y cómo se conocieron? En la casa de mi papá. Y a mi papá le gustó el fútbol y todo el cuento. Y mi papá lo trajo a la casa. Y ahí yo lo conocí, pues. Y fue como amor a primera vista. Muchas veces estuvimos con un programa ahí, cuando el amor era mutuo y el apoyo incondicional por parte de la pareja. Pero en ese mismo lugar, donde años atrás Mitzi decía esas palabras de cómo conoció al Huayquí. Fue donde unos mensajes de tipo anónimo llegaron para seguir esclareciendo ese presente que hace dos días hicieron que Francisco Anderson Huayquipán dejara su casa de la Legua. Hola señora Mitzi, espero que esté bien. Creo que tengo una información muy importante. Yo sé dónde está el Huayquipán, dónde se queda y con quién está. Ya dime, ¿está en Santiago? ¿Y con quién? ¿En qué parte? Si no me cree, Peumo. ¿Le suena? Estamos presentando el escándalo de la semana. Claro, hace unos meses que el toque de la Legua iba a la ciudad de Peuma a jugar fútbol y para dictar clases del juego de la pelota a la gente del lugar. A veces no llegaba el día miércoles porque eran los entrenamientos a las 10 de la noche. Entonces me decían, no, es que me tengo que quedar allá, me tengo que quedar allá. A veces pasaba miércoles, jueves, y venía a aparecer el viernes. El día domingo se volvía a ir, a jugar, porque yo sabía que los domingos sí jugaba por un club y así. Entonces así fueron pasando los días y también empecé yo como a anotar cosas así. ¿Pero por qué va tanto? Y yo le preguntaba a alguien, me decía, no, mi amor, no desconfíe de mí. Yo la amo, amo a mis hijos, mi familia. Lo único que tengo son ustedes. Era el miércoles 25 de octubre. Michi estaba desorientada y los mensajes vía WhatsApp seguían dando la información. Viaje a Peumo. Ahora últimamente se está quedando en la casa de Priscila Pérez, Córdoba. Es en la población Juan González, no recuerdo el número. Pero sé que está al frente de la única casa de dos pisos que está en ese pasaje. Y yo quedé como en chocco, ¿cachai? Le comento a mi hija y mi hija me dice que... que vamos a ver si era verdad o mentira. Y lo que pasó en Peumo, parte vimos la semana pasada. No sé por qué lo habrá hecho. A lo mejor debe haber estado desilusionado. Pero esto le va a costar muy caro y yo creo que la Michi no lo va a perdonar. Nunca. Estar un día en Peumo, en las fondas, con una polola y presentarla como tu polola. Y después estar en Santiago con la Michi como si no pasara nada. Creía que no se iba a saber. Los mensajes que le llegaron tenían certeza en su información. Francisco Anderson Huayquipán salía de un lugar extraño y nunca antes visto por la familia. Era la casa de Priscila Pérez Córdoba, quien en los mensajes era sindicada como la amante del ex participante de Amazonas. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasó es para quedar en chocco. El toque de la legua salió ante los llamados de su familia. No había escapatoria. Michi, con su hermana e hija, no podrían creer lo que estaban viviendo. Le pidieron explicaciones. Francisco comentó que estaba en la casa de un amigo. No le creía. Ya para ella era real la infidelidad. Priscila Pérez Córdoba era su amante. Yeritza Huayquipán golpeó de manera directa a su padre. La rabia explotaba con esa cachetada. Al tanto, llegó la presión del momento que la hija del Huayquipán se desmayó. Michi veía todo desde un lado, choqueada, tratando de ayudar y calmar a Yeritza. Mientras que el toque de la legua daba la espalda para no ser visto nunca más. Cuando él ya nos dejó ahí y tomó una bicicleta y arrancó, yo dije, basta. Por eso yo te digo, hombres como él son pocos. Y mi hija lo ama. Lo ama. Y él la ama a ella. Lo que ocurre con Francisco, su salida a Cepéumo, Priscila y el dejar de lado a su familia es el problema más reciente de los Huayquipán bustos. Y esto que se suma a otro difícil momento que están viviendo. Según consignó la prensa, los hijos de Huayquipán, Gerardo y Francisco, están dentro de la investigación por el caso que terminó con un joven muerto en el estacionamiento de una discoteca. De forma voluntaria decidió entregarse Gerardo Huayquipán, hijo del exfutbolista de Colo Colo que ha sido involucrado por la investigación policial y judicial en el crimen contra el deportista Leopoldo Osores en una discoteca en Maipú. Una incideniedad yo creo que a cualquier mujer le duele. En el momento que pasó es lo que más duele. Como pasaron las cosas es lo que más duele. Está clara que sus hijos y niñas la necesitan. No puede fraquear. Firme como un roble debe seguir adelante sin que nada falte en su casa. Pues acá la vida continúa, pues hay que trabajar. Claro, hay que seguir adelante como tú decías con su familia, todo. Madre de familia, ahora yo cumplo doble rol, mamá y papá en mi familia. Tengo que sacar adelante a mis hijos, a mi nieta y tú sabes que estamos en un momento complicado en el cual solo pedirle a Dios que me saque a mis hijos del problema que están porque todo se solucione luego nomás y poder mirar hacia adelante y ya pensar en mí también. Y en la comodidad del hogar, Michi sigue sin entender muchas cosas. No puede creer cómo en todos estos meses no pudo darse cuenta de la doble vida que tenía Francisco. No sé cómo pudo mentir tanto, cómo podía llegar a su casa y mirarme a la cara y decirme que me amaba si en otro lugar estaba con otra persona. Claro, recordemos que el tema infidelidad no es cosa nueva en esta pareja. La primera vez que yo supe que supuestamente me había sido infiel, que ahora creo que sí y que quizás cuántas veces más atrae los reality, no sé, no tengo idea. Y a lo mejor él me fue infiel. Estamos presentando el escándalo de la semana. No me falles, no me falles, no me falles, no me falles. Al reality volverías con tu ex llegaron para afianzar el matrimonio. Entre Dimes y Diretes la relación salió a flote. Y tal nos comenta Mitzi, hasta antes de todo este conflicto pasaban su mejor momento como matrimonio. Como ven este impas, sus ex compañeros de encierro. Lo veía súper bien, súper estable, pero lo que está pasando ahora no sé. Yo ya hace mucho tiempo que perdí el contacto con ellos. Es que yo me imagino que quien lleva una doble vida tiene que inventarse dos realidades paralelas. Él era el papá genial, el marido genial, el que siempre te amo, el que todo, y sale con este pancho. No se puede creer que se haya comportado de la manera que lo hizo con sus hijos, en un momento tan difícil como la situación que están viviendo en general. Como pareja los veía sólidos, la verdad. Tenían sus problemas, pero como cualquier pareja. También Guaquipán era muy celoso de la mujer, pero bien, lo arreglaban al tiro, como decís aquí. Nah, pues ánimo, ánimo a la Mitzi. Es una mujer increíble que la vida se va a encargar de recompensarla de todas maneras. Pero si devolverías con tu ex a cama en buenos momentos, del programa Amazonas no fue tan así. Muchos especuló que en ese tiempo hubo un supuesto coqueteo y mata algún ativo de infidelidad por parte de Francisco en plena selva peruana. Cuando tú ya llevas ahí años y por una tontera o por minutos o por una cosa que sabís a lo que va ahí, sería de tonto perder una familia tan linda como la que tengo y una mujer hermosa. Ah, la voy a poner a Guaquipán. La voy a poner a Guaquipán. Vieras como se jotean. Pero es amor puro, amor puro. Mitzi, lo siento. Yo creo, yo creo que la clarís con Guaquipán. ¿Con Guaquipán? ¿Por qué? Porque yo sé, yo... Miren, yo una vez predije de alguien y pasó. Y ahora va a pasar, ¿lo acuerdan? Fuimos en búsqueda de la bailarina brasileña para volver a consultarle sobre estos rumores. Por lo menos conmigo no fue infiel. Conmigo le puedo decir que no. Y fue un tema obviamente de edición de cámara. Y un realista obviamente tú buscas aliados, tú en el momento de la competencia cría equipo, en el momento de las votaciones, todo eso. Pero nada más que eso. De todas maneras, Clarice, verga que no sucedió nada con el Guaiki en Amazonas, al enterarse de los problemas de su ex compañero de reality, es firme en darle apoyo y poder dar fuerzas a los problemas que está pasando junto a Mitzi. Esas cosas de pareja es súper complicado opinar en la relación. Creo que ellos que tienen que ahí ver lo que vale, lo que no, lo que realmente es, lo que no aclarar y conversar. Yo no sé mucho de esa historia realmente. Pero, ¿qué dirían si les digo que para Mitzi, en este problema con Guaiki Pan, hay cosas que no son muy concretas? Uno tiene una explicación por qué han sucedido y que ella incluso cree que hay algo de magia negra en el asunto. Uno de los mensajes que le llegaron a Mitzi, de manera anónima, pero que dieron con el paradero de Francisco Guaiki Pan, en la casa de Priscila Pérez Córdoba, su amante, le entregaron información, también algo que la dejó marcando ocupado. Priscila tiene 26 años y tiene una hija. La mamá de ella es una vieja que tiene dos maridos, que le gusta verse las cartas y tal vez hasta ya lo tenga amarrado al Guaiki, porque ellas son muy interesadas en la plata. Como una persona irreconocible, con eso te lo digo todo. Es una persona para mí ahora, como que no la conociera, como desconocida. Que la familia de Priscila veía cartas de tarot y que lo tuvieran amarrado, daba a entender, tal como le dijeron a Mitzi en Feumo, que habría magia negra o algún embrujo en contra de Guaiki Pan. Para ver si esto era cierto, fuimos donde Katara, buscando una explicación a este caso. Sin antes decirle nada al respecto, la respuesta de Katara a lo que pasa con Francisco Guaiki Pan fue clara. Esta mujer está cometiendo esta barrera, ese obstáculo, esa mala intención. Aquí sí que hay mala intención. De esta manera, sí se confirmaría que Priscila Pérez había realizado algún tipo de trabajo contra Guaiki Pan y su familia. Mira, no es por defender aquí en este caso al hombre, ¿ya? Pero ese error quizá él lo cometió porque le hicieron esto antes. Entonces lo manipularon de alguna manera para que él cayera en los brazos de esta mujer. ¿Cómo eso? ¿El error que cometió él? ¿Tú dices que manipularlo? Lo manipularon. ¿Manipulan el...? Para quitárselo a ella. Pero algo más raro aún se suma a este caso. Priscila no habría actuado sola en todo esto. Esa mujer que hace magia está acompañada por otra mujer mayor, vieja. Esa es la mujer que hace brujería. O sea, la mujer que está separando a esta pareja no es la que hace brujería, sino que sería alguien mayor que la mamá. Alguien que la ayuda. 21 años tirados al tacho de la basura. Una infidelidad que, según Mitzi, tiene sin nada a Guayquipán. Perdió su matrimonio, sus hijos y a su amada nieta. ¿Por qué habrá hecho esto? Solo la respuesta la tiene él, porque acá en su casa lo tenía todo. Mitzi Bustos es clara. El momento que pasan como familia no se lo da a nadie. Un quiebre que tiene a la familia que tanto ha luchado tratando de salir adelante frente a toda adversidad. Ella sigue trabajando en la panadería, velando por la seguridad de sus hijos y nietas. Si hay que pedir algo, Mitzi solo quiere una cosa por parte de Francisco Guayquipán. Que se ponga los pantalones, asuma lo que hizo y le dé cara a sus hijos y me dé una explicación a mí. Mañana, mañana, será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti. Hoy necesito llorar. Mañana, 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 tendré las fuerzas que hoy me faltan. Seré libre y volveré a pensar en mí. Hoy necesito llorar. Bueno, Nicolai Sosa estuvo a cargo de este informe sobre el conflicto que tiene hoy día como protagonistas a Francisco Guayquipán y a Mitzi Saldivia, que está hoy día con los Mitzi Saldivia, digo yo, una querida productora que tenemos en televisión a Mitzi. Bustos. Bustos. Mitzi, tu relación con Guayquipán y básicamente porque Francisco es una persona especial. Yo en especial porque no tengo ganas de que me empiecen a llegar mensajes amenazantes como los que le han llegado a mi compañera mientras tanto. Sin embargo, parecía que tú eras como la que llevaba la relación, la que ponía la cuota de cordura, de sensatez en esto, con algunas peleas de por medio. Pero esto, si a nosotros nos pilla sorprendidos, me imagino que para ti fue mucho peor, digamos. ¿No te lo sospechabas? ¿No lo imaginabas? ¿No estaban en crisis? No, nunca me lo imaginé. Menos después. Porque todos los días dormía conmigo en mi cama y me decía que me amaba. Y estábamos en un momento matrimonial donde lo estábamos pasando bien. Y estábamos en el mejor momento. Entonces no entiendo qué pasó. Es muy loco cuando las parejas viven situaciones tan distintas dentro de la misma casa. Están viviendo dos relaciones. Cuando tú dices, estábamos en el mejor momento y sin embargo él estaba haciendo su vida paralelamente a otro lado. ¿Cómo empezaste a sospechar? ¿Cómo empezó tu sospecha? ¿Quién te dijo? Relátanos un poquito cómo caen en cuenta. En realidad yo soy poco, yo no reviso celulares, no ando tampoco encima, ni soy de las personas que andan como psicópata, no soy así, pero yo trabajo todo el día. Entonces no tengo tiempo tampoco para andar... ¿Paqueando? Justamente. Entonces ese día yo venía llegando y mi nieta me dice algo al oído, la voy a saludar, y me dice algo al oído. Y ahí yo entro al dormitorio de mi hijo. ¿Qué te dijo tu nieta? ¿Cuántos años tiene tu nieta? Cuatro años. Entonces ella me dice algo al oído y yo quedé así como... Si mamá me dice mi papá tiene una polola. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Pero cómo te dice? Mi papá tiene una polola. Yo le digo a mi hija, a mi hija le digo yo, ¿pero cómo ya haría? No me dijo que ella estaba recién con mi papá en el dormitorio. Y ahí fue donde yo fui y le dije a él que me pasara el celular. Ahí tuvimos una discusión, él salió en choribolera y hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Igual, qué fuerte que una niñita de cuatro años haya sido la portavoz de algo que tú no veías venir por ninguna parte. No. O sea, que jeviste y que triste al mismo tiempo. Yo pensé que mi matrimonio iba a durar para siempre. Que yo iba a envejecer con Huayquín. Porque como él era conmigo, ahora es una persona que yo no conozco. ¿Cómo era contigo, Michi? Amoroso, trabajador, me ayudaba a trabajar, me ayudaba... Yo llegaba a la casa, él me atendía en la cama. Entonces no encuentro explicación. Y él fue tu primer amor también. El gran amor de mi vida. Pero tú nunca, perdón, nunca te lo imaginaste porque en el fondo, en varios medios de prensa, ustedes estuvieron separados en dos ocasiones anteriormente. No, en una. Y se habló de infidelidades. Una en Amazonas, según yo tengo entendido, con Clarice Lima. Yo en ese tiempo reporteaba en otros canales y se habló mucho de que sí hubo infidelidad. Tú, sobre ese episodio, sobre esa supuesta infidelidad, lo hablo como supuesta porque las dos personas dicen que no es así. ¿Él siempre te dijo que era mentira? Él siempre me dijo que era mentira y Clarice Lima igual porque cuando llegaron de Argentina, estaban en una casa acá cerca de Wynn. Y yo los fui a visitar con los niños y ella se me acercó y me dijo que no, que era mentira, que era como un juego que había hecho el Nico Jung, que no me preocupara, que nunca había tenido ningún interés en él. Oye, Mitzi, eh... A mí hay algo que no me cuadra... Es que hay una... No, dale tú, Julita. Es que hay algo que no me cuadra porque yo quiero primero llevarte a los hechos y después que entremos en las emociones, digamos, en lo que ha pasado. Porque te dice tu nieta, el papá tiene una polola, una novia, tú entras, le quieres revisar el celular, se arma una pelea, todo. Y tú dices, no lo vi nunca más. No lo vi nunca más, es equivalente a lo que vimos en esas imágenes, al que lo va a buscar a ese lugar. Lo que pasa es que yo ese día no lo volví a ver. Hasta ese día cuando... ¿Cuántos días pasaron? Esto fue el día lunes y a mí me comienzan a llegar mensajes, yo estaba trabajando y me comienzan a llegar mensajes el día miércoles. ¿De quién? Supuestamente de la persona que estaba con él, porque otra persona, ¿y quién más me va a decir una cosa así? Yo creo que ella fue la que... O sea, más encima te empiezan a llegar... Yo creo que ella fue la que sacó mi número de teléfono porque allá empeomó. ¿Quién va a tener mi número de teléfono? Dime tú, ¿quién va a tener mi número de teléfono? Si solamente mi teléfono lo tenía Francisco. Yo allá no conocía a nadie. Ella en algún momento tiene que haber sacado mi número de teléfono y haber empezado a... O alguien cercano a Huay que tenía acceso a ese teléfono, digamos. Pero alguien te escribió. Claro. ¿Y te escribía? No, y comenzó... Empezaron como a las 9 de la mañana los mensajes, eran las 12 del día y seguían mandando mensajes. ¿Y qué te ponían los mensajes? Y si no me crees, ven, mira, está en tal parte. Dándote la dirección exacta. Dándome dirección exacta. Después yo le dije, no, es que, ¿sabes qué? Porque yo pensé que me estaban, verdad, molestando. Porque le pongo ja, 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 ja. Así como ya, córtala y ja, 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 ja. Y en eso justo me llama mi hija de la universidad y me dice, mamá, me dijo, ¿cómo estás? Y yo le cuento. Me dijo, no, mamá, ¿vamos? Yo le dije, no. Le dije, oye, Arisa, yo no voy a prestarme. Me dijo, no, mamá, vamos, me dijo. Me dijo, porque si te están llamando es por algo. Y ya se había perdido el miércoles, el lunes. Y eso ya había pasado el día lunes. Si la niña te dijo algo, tú no pudiste ver nada, si estaba pasando. Es la forma de ver si en realidad es verdad o mentira lo que está pasando. ¿Y él no te escribía nada? No, nada. ¿De lunes a miércoles nada? No, no. ¿Y el miércoles a qué horas tú vas, pero? Salgo de acá, de Santiago, tipo, cuatro de la tarde, más o menos. Cuando mi hija llega de la universidad me dice que ella me acompaña. ¿Qué te decía tu corazón en el viaje? Iba mal. Mal. Yo dije, me voy a encontrar con algo, me voy a encontrar con algo. Pero tenían la esperanza de que fuera un... También decía, a lo mejor es mentira. Pero cuando llegué allá, llegué a la casa de la... Y más encima, no llegaba, no daba con la casa. No daba con la casa y... Y la persona me decía, pero si está ahí al frente, está ahí acá. Entonces, ¿qué decía yo? Escucha. Tú me ibas preguntando. Para, 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 para. Porque aquí hay un elemento que hace una película de terror, digamos. Es que yo le pongo, es una escena de suspenso, cuando alguien te llama y te dice, qué linda la polera blanca que tienes puesta en la calle 1 Norte con 3 Poniente. Y tú decís... ¿Me entiendes? Cresta, estoy en 1 Norte con 3 Poniente, hay alguien que me está mirando. No me parece bien psicópata. Justamente, porque... No es muy psicópata. Porque alguien que... Es alguien que sabía... Exacto. Y me decía, es que tú estás ahí. Y me decía, mira, es la casa de enfrente, de la de dos pisos, la de enfrente. Entonces, yo miraba y decía, pero ¿dónde? Y mi hija me decía, mamá, esta. No, no puede ser esa. Esta, mamá. ¿Y por qué tu hija se dio cuenta? Claro, porque yo le decía, hija, me escriben y me escriben, mira acá. Y ahí yo me bajé y... Yo quería hacerte un par de preguntas, siguiendo con el relato, porque una de las tarotistas que Nicolai entrevistó en el informe habla de Katara, que es una persona que ha trabajado en varios programas de psíquico. Ella habla de que si hay una persona haciéndote daño, que está regulada por una persona mayor, ya, que también podría ser la persona que te estuvo escribiendo para mandarte estos mensajes. Pero yo quiero detenerme en otra cosa en la que no nos hemos detenido, que es el momento en el que esto ocurra. Yo no sé si ustedes han leído los diarios, yo sí. Como diría, Jawe, yo tengo las manos limpias, no sé ustedes. Tú has pasado momentos muy difíciles. Tu familia ha pasado momentos muy difíciles. Tienes un hijo en la cárcel. Hay un hijo tuyo que está prófugo de la justicia. No, yo de ese tema no voy a hablar. Hay uno en Barcelona detenido y hay otro con la resta. Pero yo de ese tema no voy a hablar. No quiero que hablemos de ese tema, sino quiero que hablemos de cómo te pilla a ti esto. Mira. Porque si a uno lo pilla más fuerte, pero te pilla súper vulnerable. Mira. Y sola. Yo creo que a mí Dios me da fuerza. Yo soy una mina súper aperra. A mí nada me queda chico. A mí mi papá me enseñó de pequeña que tenía que trabajar y esforzarme en la vida para tener lo que tengo. Mi papá trabajaba en la feria y yo trabajaba con él. Trabajé en el terminal pesquero. He trabajado en diferentes partes. Para sacar mi familia adelante con Guayqui para lograr tener lo que nosotros tenemos. A mí nada a la vida me lo ha regalado. Ni a Francisco tampoco. Para mí ha sido súper difícil. Pero yo sé que en primer lugar soy mamá. Y voy a ser mamá siempre. Y mis hijos el día que me necesiten, donde estén, voy a estar ahí. En el lugar que estén voy a estar ahí porque soy madre. Primero que nada soy madre. Y yo crí a mis hijos. Yo los parí. A mí me dolió. Mitzi, por eso te sorprende tanto quizás lo que pasó con Francisco, ¿no? Por el momento, porque estaban bien, porque eran familias, se estaban apoyando. Yo creo que me afecta el doble. Pero ya la tormenta pasará y en algún momento saldrá el sol y podré disfrutar de la familia que yo tenía. Mitzi, te pregunté por tus hijos sin ninguna intención de que hablaras de un tema que yo sé que no se puede hablar. Te hablé del tema de tus hijos porque son los hijos de Francisco también. Sí. Y porque ciertas cosas que hacen las personas con uno también dependen del compromiso que tengan. Entonces, también creo que la traición se siente el doble cuando pasa por más personas, que son las que uno quiere. Uno dice, yo soy grande, ¿vale? Yo me la banco. Pero aquí hay niños, aquí hay una familia. Creo que eso es lo que puede incluso ser más doloroso para ti. Sentirte traicionada en el proyecto de vida que, como tú bien dices, les costó tanto trabajo. Tú hablaste de tu papá, Mitzi, perdona. ¿Tus padres, tu papá vive...? Mis papás, sí, gracias a Dios, están vivos. ¿Y están ahí...? Y mi papá, yo creo que si no estuviese mi papá en estos momentos a mi lado, yo me habría derrumbado mi papá en la persona más importante que yo tengo en la vida. ¿Qué te dice tu hijo? Él me enseñó de pequeña que tenía que ser fuerte en la vida, que si me estaba en ceniza de las cenizas, yo me tenía que levantar. Y así es. Me pueden ver ahí, pero yo en las cuatro paredes de mi dormitorio, dejo mi pena y todo, y en la mañana me levanto y sé que tengo que trabajar y tengo una familia por qué luchar. Uno te ve súper apegada a tu hija, parece que también es una contención fuerte. Tu hija es grande, valiente, ha escrito cuestiones en el Facebook súper fuertes, pero uno las entiende siempre en la estrategia de estar contigo. Julio, yo creo que mi hija habla del dolor. Perdón. Ella habla del dolor, ella es muy apega al Huayqui, demasiado. Huayqui la crió de los dos años mi hija. Y ella dice que nunca va a terminar de agradecer lo que él hizo por ella. Que llama a su papá, que nunca pensó que su papá iba a hacer una cosa así porque eran sus ojos. Él la iba a dejar a la universidad, la iba a buscar a la universidad. La niña, la imagen paterna que tiene mi nieta, es el Huayqui. Bueno, le dice mi papá. Y declaraciones, porque Yaritza escribió en Facebook y le mandó un mensaje a su padre diciendo el día 25 de octubre del 2017 murió mi papá. Así es, señor Francisco Huayquipán, para mí estás muerto. Tú cuando lees o cuando sabes de este mensaje que le pone Yaritza a Francisco, ¿qué sientes? Porque ¿sabes el amor que le tiene tu hija a Francisco? Mira, lloré mucho, mucho, mucho. Yo creo que estas semanas han sido de puro dolor, dolor para mis hijos, para mí, para mi familia. Pero yo sé que mi hija lo que puso, lo puso porque ella está dolida. Hay días que no ha ido a la universidad, porque dice que no se siente capaz de ir a estudiar. ¿Y lo irá a perdonar? ¿Tú sientes que...? Yo siento que sí, porque es su papá. Es la persona que la crió y que hasta el día de hoy ha dado todo por ella. ¿Qué le puede haber pasado a Francisco si tu versión de la historia es que estaba todo bien, que dormían abrazados en la noche, me contaste en el camarín, que te decía yo no puedo vivir sin ti, tú eres mi vida. ¿Tú tienes alguna teoría de que le puede haber pasado algo? Mira, Fran, yo creo que... No tiene mucha explicación, aunque en general estas cosas no tienen mucha explicación. Yo no encuentro explicación a lo que pasó. Pero sí, la única manera de... Mi explicación es que a Francisco le hagan hecho algo. ¿Te refieres a una brujería o algo así? Por los mensajes que a mí me han dado, me dijeron que en esa casa sí hacían ese tipo de... Lo cual se ha reflejado en mi casa. Porque en mi casa no lo hemos pasado bien. ¿En qué sentido? ¿Qué típicas cosas han pasado entonces? Cuando dormimos bien, nos mueven la cama, la Yarixa suda mucho de noche. Mi hijo igual, sudan, se tienen que cambiar muchas veces la ropa. La niña no duerme bien. De repente estamos en la casa y ese día que estaban los chicos tomándome la entrevista, los focos tenían el 100% de batería y se apagaron solos. Es como que tú entras a mi casa y no sientes una buena energía. Dice un síntoma, cuando yo quedo con la hermandad ahora, el síntoma de que se apaguen las luces, las baterías, se agoten de casas cargadas. ¿Sabés por qué lo digo? Porque he visto a la María Eugenia súper emocionada. Ay, sí, yo también. Sí, bueno, yo creo. Es que, ¿sabés qué? Yo me voy a parar y voy a prestar todo el ropa. Pero mi pregunta es súper valiente. Le quiero dar un aplauso. Porque de verdad, hay mujeres que realmente tienen que aguantar millones de cosas y les cuesta mucho dar el paso. Yo creo que con una familia es tremendamente doloroso. Y de verdad que la siento... Mira, todo lo que ella decía, que es una mujer de esfuerzo. Porque tú venías con tus números y todo. Sí, pues le calculé los números y todo eso. Y todo lo que ella iba diciendo es impresionante. Pero mira, alcanza todo. Por ejemplo, ella en el 2017 está en un periodo 5, ¿ya? Que habla del movimiento, del cambio, cambios. Además, ella nació un día 29, que se asocia a un periodo que tiene que ver con el 11, que son periodos de cambio de conciencia que muchas veces son súper dolorosos. El 11, de hecho, es un número maestro, pero que primero parte con el gurú, que parte como el gurú, como la parte más oscura, donde la persona lo puede pasar muy mal a través de los aprendizajes con mucho dolor. Pero después sale la luz en el gurú. Entonces, el próximo año, mira. El próximo año viene menos. Antes de que vayamos al próximo año. Ya. ¿Existe, Kenita, esto de... Porque hay muchas... Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay, dice el dicho. ¿Existe la posibilidad de que lo que está haciendo Francisco esté determinado por una magia negra? Que las cosas que estén pasando en la casa de la Mitzi tengan que ver con la intención de otra persona de hacerle daño, de hacerla pasar un mal rato, de producirle una infelicidad. ¿Existe eso? ¿Cómo puede uno protegerse de eso? Mira, eso no tiene nada que ver con la numerología, obviamente, pero yo sí creo en las energías. Sí siento que una persona con energía fuerte, ya con que te mire con cara envidia y diga, oye, esto no sé qué, ya te está ensuciando el labio y tirando mala energía. Entonces, si además se recurren... Que ahora, hoy en internet, yo creo que hay mucha irresponsabilidad, porque salen muchas cosas que hay personas que no deberían saber, porque las utilizan, no solamente se utilizan cosas para el bien, para ayudar a las personas, sino que también para hacerles cosas negativas, para bloquear los caminos y todo eso. Entonces, si no me equivoco, leí hace unos días atrás que Requira de Candoña había confesado que había tenido relación con Magia Negra, estoy mal, lo leí en el Twitter. Yo la última semana estuve fuera de servicio, si no tengo idea, pero... Cuando yo era joven, hace 20 años atrás en la televisión, y yo trabajaba en teleseries, existía el mito de actrices que metían los nombres de otras actrices en botellas y los enterraban en un jardín, o los ponían en huevos adentro de un freezer, como para congelar a la competencia. No es algo que se haya comprobado, pero sí es algo que se ha comentado durante muchos años en la televisión. Bueno, yo creo que hay muchas formas de hacer cosas, pero yo... Bueno, miles de veces me hice limpieza, porque la envidia y la mala onda. Es que, ¿saben qué? Yo estoy hablando con un amigo de Huayquipán. Y me manda un mensaje, me dice que él ama a su familia, me dice que él lo está pasando muy mal y que le gustaría hablar contigo. Me dice que él le ha comentado a este amigo que lo único que quiere es poder acercarse a ti, conversar contigo y decir que los ama, que él cometió un error probablemente, pero que está muy afectado, que está vuelto loco, según este amigo que me está escribiendo por WhatsApp. ¿Tú te gustaría hablar con Francisco? Es que nosotros tenemos un tema de conversación pendiente. Yo creo que él tiene que hablar conmigo, él tiene que hablar con sus hijos. Yo creo que hay que separar las cosas. Cuando uno termina como pareja y hay hijos, la relación con los hijos continúa. La que termina es con uno, pero la relación con los hijos es para siempre. Quiero interpretar a mucha gente porque cómo se conforma tu familia es bien especial. Entonces en las redes sociales hay un enredo. Cuando tú hablas de esta hija, ¿no es cierto que escribió en el texto? Garitza. ¿Es la nieta de Francisco? ¿Es la hija? ¿O es la hija tuya? Es mi hija. Es tu hija. Yo tenía dos años, mi hija tenía dos años cuando yo conocí a Francisco. Y Francisco la ha criado sin su padre y por eso lo dice... Y la adoptó como su hija. Sí, y son sus ojos. Y son sus ojos y ella para él igual como él para ella. Perfecto. Cuando hablamos de la chiquitita de cuatro años... Es la hija de la historia, pero... La niña de cuatro años es hija de mi hija. Es hija de Garitza. De Garitza. Y le dice papá... Sí, es su imagen paterna que ella tiene. A Francisco. O sea, Francisco cumple un rol de padre que es muy interesante para que la gente lo sepa y no se enrede la historia. Como el jefe de familia. Es el jefe de familia, tiene el rol del papá con tu hija, con su nieta, y por eso el dolor ha sido tan grande para ella. Sí. Porque más allá del nexo biológico, del nexo afectivo, que es mucho más poderoso, potente... Emocionante. ...e inmenso, emocional, de verlo a él, ¿no es cierto?, de esta manera, digamos. Por eso el fiebre es tan profundo... Me gustaría explicar un poco. Igual yo quisiera, señor director, si se puede, me gustaría ver las imágenes de ese altercado que ocurrió con Garitza, Mitzi y Francisco Huayquipán, para que a la vuelta Mitzi nos comente qué ha pasado después de ese episodio... O qué pasó ahí porque... Exacto, para que nos vaya relatando un poco más de las imágenes que nosotros tenemos. Hemos descubierto algo que es, yo, a mi juicio, de toda la conversación que hemos tenido, es impresionante, porque yo creo que si hay una noticia es lo que hemos hablado este rato, porque muchas cosas las conocíamos, es que a ti te condujeron al lugar, que alguien tiene tanta maldad en el corazón... Justamente lo que me dijo mi hija, que alguien con tanta maldad, mamá... Que te avisó... Sí. Ay, perdón, pero... Te guió... Podría ser bondad. Es que, pero la teoría del vasco es otra. Claro, o sea, mi teoría podría ser bondad, y que te quieren ayudar... Transparentarla. A transparentar la doble vida de Huayquipán. Pero nadie ayuda así, Hugo. Pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque si tú quieres... Yo sé... Si tú quieres hacer bondad, puedes decir, oye, te digo algo, habla con tu marido, porque está pasando algo. Pero acá hay alguien que le dice que vaya, le da la dirección exacta. Resulta que la niña en cuestión tiene 24 años. No, yo no estoy diciendo ni que sea ella. Yo me voy a poner... Yo voy a ser de abogado del diablo. Sorry, Mitzi, por un segundo. Yo soy la niña de 24 años. ¿Ya? Yo no. Que está pinchando con Huayquipán. Y que me imagino que Huayquipán le tiene que decir, estoy pésimo con mi señora, me estoy separando, hace meses que no dormimos juntos. El clásico. Entonces, también la niña de 24 años dice, ch, ¿y esta otra se sigue creyendo que es la señora de Huayquipán? No, po. Yo le voy a explicar a Mitzi, en este caso, que Huayquipán está conmigo. Porque la versión que debe tener esa chiquilla, a quien yo no conozco... ¿Pero qué le tiene que explicar ella? Tiene 24 años. ¿Pero qué le tiene que explicar ella? Bueno, es su manera de decir, yo soy la oficial y tú estás ya siendo el loco. Bueno, pero eso es... Y Huayquipán es el que tiene que hacerse cargo de que el que tiene un matrimonio que respetar es él. Oye, Fran, Fran, tú en contacto... No ella. Fran, perdón. Por lo mismo fui yo hasta allá. Fran, Fran, Fran. Y por eso la Mitzi fue. Yo no fui, Julio, a pedir explicaciones a ella. No, po. Yo no fui a pedir explicaciones a él. Perdón, Fran, Mitzi, Quiena, Conti, Vasco. Tú en contacto es normal que alguien... Yo no encuentro normal que alguien se calle a la señora. Apartamos de ahí. No, no, pero apartamos de la situación. No, pero ya, pero... Es que nada es normal, ¿no? No, pero... En esta situación. Perdón, perdón, acabo. Hay una encuesta que el 38% de los jóvenes son infieles hoy día salió. O sea, no, no, tampoco es una cuestión que caiga hoy... No, 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 lo cuento de... Yo no estoy tratando de naturalizarlo, pero lo que yo quiero llevar es tener el tema de la infidelidad, porque ya estamos en eso. Es la maldad de la contraparte. Ya estamos en eso, ya estamos en eso. Es la maldad de quien está comunicando. Si no, 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 no. Es la intención de la persona que la destapa. Y una vez que esto se produjo, lo que yo no entiendo, y para mí es noticioso, y para mí lo encuentro increíble, es que alguien empiece a Mitzi a mandarle WhatsApp. Y direcciones. Que le diga la cuestión, que le mande la dirección, que le diga que vaya, que la Mitzi llegue, que cuando llegue le diga, esté perdida y le diga, no, no. Es al frente. Es al frente, no. Es acá, no, anda. O sea... Bueno, pero lo que estamos conversando... Sí, Juli, pero eso no lo encuentran... Mucho interés en que tú llegaras al lugar. Pero eso no lo encuentran un poco... Yo creo que lo que dice... Pero no tiene por qué ser la niña. No, por eso te digo yo tampoco... Lo que dice la María Eugenia. La persona que hizo este trabajo quería cerciorarse de que Mitzi llegara al lugar y viera lo que tenía que ver. Porque probablemente si la Mitzi no lo ve, porque nos pasa a todos los seres humanos, que si no lo vemos, si no... No lo cree. En cuatro, si no es lo que tú piensas... Ah, perfecto. Uno tiene que verlo. Entonces, yo entiendo absolutamente tu postura, cuál es la intención de esa persona. Pero yo no entraría a discutir la intención de una niñita que debe creer... Perdón, a los 24, 25 años no... No, no, niñita. Déjame terminar, niñita. Porque quizás, ¿qué le dijo Francisco a ella? Sí, por lo menos. Tengo una señora que está... Mi ex está loca. Me persigue por todo Santiago. Y yo ya no puedo hacer nada. Tengo que venir escondido aquí. Los hombres y las mujeres, cuando queremos andar de bandido, contamos historias que son falsas. Sí, perdón. Que me perdí el taxi, que se me acabó la batería, que no tengo señal. Pero, Fran, mi punto es otro. Mi punto no es... Tú estás furioso con la persona que la llevó para allá. No, yo lo que digo es, ¿qué nivel... Y se lo digo a Huayquipán, si está escuchando y viendo el programa, digo... Seguro que sí. ¿Qué nivel de persona te involucras, si es que es, o con quiénes te involucras, que toman tu teléfono... ¿Qué hacen eso? Que son capaces de hacer algo así. Sí, ¿por qué no puede ser una persona que le tenga mala a Francisco Huayquipán? Pero ¿cómo una persona que le tiene mala a Francisco, con él? Vinci está diciendo que nadie la conoce en Pembo, compadre. Ya nadie me conoce. Es como que esto pasó en otro lado. Oye, pero ¿qué sabes tú la vida que tenía anteriormente esta niñita? A lo mejor tenía un pololo, el pololo se quiere embarrar a Huayquipán. Oye, si yo no estoy diciendo que sea ella. Ah, no. Yo digo eventualmente quien sea, y si es ella. Digo, oye, hay alguien que no solo está metiéndose al medio de una relación, yo no me meto ahí porque... Que hagan lo que quieran, son cuestiones personales. Lo que digo yo es que hay un acto malicioso. Yo lo veo así. Hay un acto malicioso. Lo que pasa es que aquí nadie te conoce. A mí nadie me conocía en Pembo, nadie. Yo no conocía a nadie allá tampoco. Pero también es súper que tú de mi vecina. A mí no me conoce nadie, no me conoce nadie. Y, Mitzi, a ti te conoce todo el mundo. Primero que tú orís la pierna. La que está en la casa esperando. Segundo, tú viste en un reality con Francisco. Yo diría que esta es una cuarta o quinta vez que haya estado en primer plano. Entonces, igual la gente te conoce. Pero no, yo me refiero a que no me conocía porque yo no tenía ninguna amistad. No. Nunca había ido a Pembo. Mitzi, mi pregunta es la siguiente. ¿Hubieses preferido no saber? No. Ya, entonces alguien te hizo un favor, que es mi teoría. ¿Con mala o valentía? Con mala o valentía. ¿Por qué no? Perdón, perdón. Los que sabéis que si hubiese sido un favor, si hubiese sido un favor, la persona, si es más derecha o más correcta, me dice, ¿sabes, Mitzi? Tu marido viene acá y no viene a hacer esto, viene a, no sé, anda con tal y tal persona y me la hace más fácil. Mira, cuando llega a tu casa, pregúntale, no sé, pero ¿por qué todo tan exacto? Pero si Mitzi ya sabía. No, perdóname, perdóname. Si la nieta le dice a Mitzi al oído. Ya, pero, ya, pero, ya, pero, ya, pero, ya, pero, ya, pero, ya, déjame terminar, Mitzi lo encara, se va a Guayquipán un lunes y llega un miércoles, o sea, perdóname, pero la Mitzi no viene de la chacra, o sea, el tipo se perdió. Está bien, pero lo que está diciendo la Mitzi es que antes de ese lunes, porque tú estás hablando entre un lunes y un miércoles, que han pasado 48 horas, a no ser que tú seas Donald Trump, ¿cuánto puede cambiar el mundo en 48 horas? Lo que está diciendo ella es que el domingo, antes del lunes, Guayquipán dormía cucharita con ella, diciéndole que era la mujer de su vida, y el lunes, Guayquipán, le empiezan a llegar mensajes, Guayquipán huyó a por la izquierda, y el miércoles se entera. Entonces, no, ella no se lo veía venir, y no tenía por qué vérselo venir si dormía todas las noches con el mismo caballero. Pero si yo no estoy hablando de eso, Fran, estamos hablando de dos cosas distintas, estoy diciendo que el día, tú estás hablando de antes, estoy hablando que hubo un día que ella recibió al oído el lunes, un dato, ella fue, lo encaró, se pelearon todos, no, el mismo lunes, Fran, el mismo lunes. No, porque el miércoles volvió a él, no, Fran, el lunes no volvió, no volvió, hasta el miércoles, no, Fran, yo lo encontré en P.U., volví a miércoles. Ah, ella lo fue a buscar el miércoles, cuando me comienzan a ver eso, cuando me comienzan a ver eso, es el que estoy de cumpleaños. Sí, por favor, estás de cumpleaños, estás de cumpleaños, mira, lo que estoy hablando yo es que el día lunes le dicen, Michi lo encara, Francisco, en vez de decirle, no, mi amor, esto es una equivocación, mira, te voy a mucho chato, el tipo se hace enojado, discuten, salen choripoleros y no vuelve hasta el miércoles, o sea, ya, la Michi no es de la chacra, el tipo no volvió hasta el día miércoles y no tenía ni señal. Michi nos cuenta que no habló. No lo fui a buscar. Chucha, ya me, ¿sabéis qué? Mira, ¿qué es eso? Pero, Fran, me perdí. ¿Quieres cantar la Ochoa y Pato Laguna? Esto es como yo, diablo, no pasaron, no... Esto pasó el lunes. ¿A qué fuiste? Esto pasó el lunes. El día miércoles comienzo a recibir los mensajes, guay, que nunca llego a la casa del día lunes. Perfecto. Entonces, sí, pero el día miércoles me comienzan a llegar los mensajes y yo viajo a Pehumo. ¡El miércoles! Sí, sí. ¡El miércoles! ¡Es real! Pero el miércoles no sabíamos nada de... Nada, desaparecido, desaparecí. Perdón, ¿puedo terminar el punto? Ya ahora que la Fran entendió la situación, mira. Ella el lunes se entera de esta situación. Ya pelea, ya se da cuenta de que la cuestión está mal porque el tipo se va. Después, no aparece el lunes, no aparece el martes, no aparece el miércoles en la mañana. Tú crees que está muy tranquila, si ya no apareció tres días... No sé cuántas veces habrá desaparecido Guayquipán en su casa. Está bien, pero ya está sospechando alguien. Y ahí alguien, maliciosamente, que es mi punto, que llegaba por fin a mi punto, el día miércoles, después que él no está, empieza a recibir mensajes dos horas más, relata Mirzi. Porque ella le ponía al principio, ja, 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 ja. Y esta persona le decía, está en esta casa, en este número exacto, ven acá todo. Después la hija la llama. ¿Por qué, maliciosamente? Y la hija la convence de que vayan y van a Péumo y lo encuentran ahí de sorpresa. Pero una vez que está allá, Mirzi relata y dice, oye, más encima nos dábamos con la casa. Nos dábamos con la casa. Y resulta que la niña se la ingeniaba, o el tipo se la ingeniaba como una película de terror de suspenso, decirle, está ahí al lado, no, mira para el frente, mira, es frente a la casa de los pisos. O sea, si tú me decís que esa cuestión no es, porque si tú de verdad querías ayudar, le decís, oye, Mirzi, juntémonos, oye, querés tomarte un café, oye, fíjate que... Y con esto me diste y me voy. Porque sabés que, solo te voy a estar en desacuerdo contigo en una cosa. ¿Sabés qué es lo malicioso de esta historia? No es la niña que mandó el WhatsApp. No es el guadón que dice, está ahí en la casa al frente. Es un señor que tiene una mujer y cuatro hijos en la casa, y que duerme todos los días en su casa, haciéndose el de las chacras, mientras se va a Péumo a tener una capilla. Eso es lo malicioso de esta historia. Aquí, el verdugo de esta historia no es la Nina, no es la Mirzi. Es Francisco Guayquipal, que tiene una señora y unos hijos, y el resto de la semana hace como que no los tiene. Si no se enteraba la Mirzi por la señorita de 24, por el caballero de la esquina, por el vendedor de la verdulería, se iba a enterar igual. Y el daño es exactamente el mismo. El respeto que debería haber tenido Francisco con su familia, no tiene por qué tenerlo la antes. El que traicionó a la familia es él. Fran, pero se está diciendo algo súper obvio. Fran, a mí me gustaría hacerle la pregunta. Es algo súper obvio. Porque uno desde el dolor, desde la rabia, porque todo el que le va a decir a la persona que se lo contó recién, me imagino que es como complicado hablar y todo eso. Pero cuando esto decante, porque bueno, aquí Conti dice que le está dispuesto a conversar y todo, si él reconociera, hiciera el mea culpa, ¿estarías dispuesta a perdonarla? Quizás no ahora, pero en un tiempo más. Porque el próximo año te viene el periodo 6, que es el de la... Estamos hablando del verdugo que acaba de decir la sana. O sea, a lo mejor podrías tener un marido distinto. No, para que de un segundo a otro pasamos. Quizás esta crisis serviría para tener un marido distinto. Porque de verdad, mi consejo es como que siga siendo papá, que tiene una nieta, y como tratar de separar a los hijos. Si bien los hijos siempre van a empatizar y se van a banderar por algún lado, en este caso por la mamá, obviamente por la situación. Pero ojalá que los hijos trataran de meterse lo menos posible entre los temas de adultos, porque trae consecuencias. Por ejemplo, la niñita de 4 años lo más posible es que tenga un trauma, que tenga alguna cosa que le va a traer consecuencias. Entonces, tratar de mantener alejado a los niños. A protegerlos. Protegerlos, que no se enteren de eso. Y los problemas de lo grande lo arreglan lo grande. Ahora, también, efectivamente, la embarró. ¿Para qué estamos con cosas? Yo empatizo con ellas y con las mujeres que estamos acá, que yo hubiera preferido saber. Eso de pasar de tonta, que todos saben menos tú, lo cuento terrible. Yo prefiero la verdad, aunque duela, prefiero la verdad. Perdón, pero es que estamos todos de acuerdo que la embarró el Guayquipán. Y él sabe que la embarró. Estamos todos de acuerdo que él es el que tiene un amante. Y estamos todos de acuerdo. Si no, es para qué ponerle más color que Guayquipán. Yo estoy tratando de meter otro tema que no tiene que ver con el tema. Me está llegando un mensaje muy importante. Porque la Fran apareja el tema que yo estoy tratando de decir con el tema de Guayquipán. Que la cagó Guayquipán. Todos sabemos que la cagó. Pero yo estoy aparejando otro tema que tiene que ver con las formas que tienen las personas de relacionarse. Aunque sea en una infidelidad, aunque sea en una situación difícil, son... Hasta ahí hay códigos. Hasta ahí hay códigos. Hasta ahí hay códigos porque si a la niña o a la persona que quiere hacer el favor, como piensa Vasco, o quiere hacer el mal, como puede pensar otra persona, tiene que tener códigos porque si hay alguien que está mirando por la ventana, que ella está parada en un auto y le dice aquí no, aquí sí, yo encuentro que es siniestro. Ese es mi punto. Mi punto no es perdonar a Guayquipán o que Guayquipán no la cagó. Yo creo que Guayquipán la cagó y él sabrá salir de esto, digamos. Oro, pero Julio, es que ¿sabes lo que pasa? Lo que hablaba Mitzi es que ella, que cuando tuvieron este enfrentamiento, que tu marido no reconoció nada, le dijo que no, que estaba en la casa de un amigo, y siguió mintiendo, entonces que ahora tenga esta instancia y que le invite a conversar a la mesa del diálogo y que reconozca y asuma la verdad, yo creo que es un paso súper importante. Les quiero contar que Francisco se está comunicando con... Un amigo se está comunicando conmigo y hay un mensaje bastante decidor en esta historia que no sé si lo puedo contar ahora. ¿Te parece que hacemos una pausa comercial y lo revisamos? Y también podríamos revisar cuando se encuentran en Peumo, porque tengo entendido que la frase de Mitzi es el trending topic, ¿eh? ¿Cuál es? El trending topic, eso no lo puedo decir. Porque es cuando ella le dice, estoy con un amigo. No, pero yo no fui yo. ¿Y qué le dijiste? Fue mi hermana. ¿Fue tu hermana? Tu hermana es trending topic mundial, creo, ¿ah? Un amigo con, le dice, revísenlo en internet, vamos a hacer la pausa y volvemos a revisar el video. Y volvemos a... Mi hermana. Gracias.